Vamos a abrirnos para buscar una línea un poco más interesante Y nada, mira, por aquí parece que no ha pasado nada Vamos allá ¡Qué bonito! Aquí la costra ya se empieza a poner un poco más en verde Muy bien Ha sido una bonita bajada La nieve está costra, no está muy pesada No sueles tan malo como parecía No sueles tan malo No sueles tan malo No sueles tan malo como la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!